El departamento de Chinandega representado por estudiantes de noveno grado del colegio Purísima Concepción de María del municipio del Viejo obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en la décima tercera feria de investigación e innovación científica de educación secundaria 2014 en la categoría de turismo con el proyecto finca ecoturística el paraíso bueno consistía en una finca autosostenible que quedaba en lo que es el golfo de fonseca y que tenía como atracción principal el volcán cosigüina que ofrecían además bueno ofrecíamos una hermosa vista hacia la playa y hacia la piedra que arrojó el volcán que nos limita con el salvador y los farallones también teníamos cerca los farallones y ofrecemos un lugar bastante cálido agradable cuánto tiempo de preparación en este proyecto bueno el proyecto fue muy largo y consistió en tres etapas mediante íbamos avanzando el proyecto se iba mejorando bueno realizándolo a veces sí pues porque a veces no teníamos mucho tiempo y así lo hacíamos en horas de clase pero así en distintas etapas ayudándonos lo hicimos lo logramos ayuda a instruirnos más a construir más nuestros sueños nuestra idea ya hacerlas también realidad bueno teníamos nuestros paquetes turísticos que se distinguían el paquete matrimonial el paquete familiar y el paquete para excursionistas que se alojaban en nuestro albergue pues porque nos llamó la atención y nadie lo había tomado esos lugares que estos son muy bonitos y teníamos mucha confianza en nosotros y estábamos muy emocionadas al momento de ganar no lo podíamos creer y confiamos en dios y en nosotras mismas e incluso nuestros conocimientos y nuestros profesores nos ayudaron a creer más en nosotros y gracias a dios logramos el primer lugar escucharon ese primer lugar para el colegio purísima concepción de maría que así sentimos una gran emoción en nuestro corazón algunos de nosotras lloramos otras gritamos nos reímos brincamos fue muy emocionante y fue una experiencia muy maravillosa en nuestra vida ustedes ya habían participado en algún otro proyecto habían realizado este no es la primera vez en para nosotras para cada una de nosotros que participamos en un evento como este hemos venido trabajando en conjunto como su nombre lo dice comunidad educativa tomamos en cuenta lo que es el trabajo de la dirección los docentes los padres de familia y los estudiantes ellos en buscamos nosotros como instarlos al desarrollo y nosotros venimos trabajando como dirección en todas las áreas en todas las áreas que nos permiten involucrar a los estudiantes para su desarrollo las tres jovencitas participantes estuvieron apoyadas por sus maestros tutores en la elaboración y presentación del proyecto es meritorio destacar que el colegio purísima concepción de maría recientemente obtuvo el primer lugar a nivel nacional en lengua y literatura con el décimo grado